En primer término, vamos a saludar a la Mesa de Honor, conformada por el señor doctor Víctor Ticón Apostigo, presidente del Poder Judicial, acompañado por el doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de esta Corte Suprema, doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema de Justicia, el doctor Josué Parión de Pastrana, coordinador de este segundo pleno jurisdiccional supremo extraordinario en materia penal y procesal penal, a los señores integrantes de la Sala Penal Permanente y señoras y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de esta Corte Suprema. En la mesa también a los señores ponentes de esta tarde y en el auditorio a todos y cada uno de ustedes. Para escuchar las palabras de inauguración, vamos a invitar, por favor, al señor doctor Víctor Ticón Apostigo, presidente del Poder Judicial. Aquí vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Señor doctor Javier Villestein, presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor César San Martín Castro, presidente de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, doctor Josué Pariona Pastrana, juez titular de la Corte Suprema de Justicia de la República y coordinador del segundo pleno jurisdiccional supremo extraordinario, señores integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, señora y señores integrantes de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, doctor Víctor Cubas Villanueva, fiscal supremo provisional, doctor Alfredo Araya Vega, juez superior de la República de Costa Rica, doctor Carlos Zoe Vázquez Ganosa, secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia, doctor Pedro Angulo Arana, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, doctor Horst Schombon, juez alemán Milado, doctor Bonifacio Meneses González, coordinador, doctor Nacional de la Implementación de los Juzgados de Flagrancia, doctor César Nakazaki Selvigón, catedrático universitario. Señoras y señores, el Poder Judicial, atento a las necesidades de justicia que la sociedad reclama, ha emprendido un proceso de cambios profundos y estructurales destinados a ofrecer al país y a la comunidad en general un sistema judicial eficaz, eficiente, célebre, transparente y moderno. Uno de esos grandes cambios va de la mano con la implementación y fortalecimiento de la Reforma Procesal Penal, que ya se encuentra vigente en 27 distritos judiciales de los 33 a nivel nacional. En efecto, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal comporta para el juez penal peruano el cambio sustancial de paradigmas y la concepción de un nuevo proceso penal, en donde se replantean los roles, por un lado, del Ministerio Público, y por otro lado, el rol del juez. Y en todo caso, el juez para garantizar el respeto de los derechos de las partes procesales y garantizar un proceso justo. Forma parte de esta Reforma Procesal Penal la implementación de los juzgados de flagrancia delictiva, conforme a la competencia y proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal, modificado últimamente por el Decreto Legislativo 1194, vigente desde el 29 de noviembre último. Cabe recordar que, al inicio de mi gestión, en enero del año próximo pasado, anunciamos la creación de los juzgados de flagrancia delictiva, los mismos que fueron implementados primero como un plan piloto en la Corte Superior de Tumbes a partir del 1 de agosto del 2015. Y es a raíz de esta propuesta exitosa, de esta experiencia exitosa en Tumbes, que el Poder Ejecutivo, asumiendo la propuesta legislativa del Poder Judicial y con algunos ajustes pertinentes, expidió el Decreto Legislativo 1194 que modifica el proceso inmediato regulado en el Código Procesal Penal aplicable a los delitos flagranantes y otros. Desde la entrada en vigencia del Decreto Legislativo 1194 que regula estos procesos y estos delitos de flagrancia delictiva, tenemos, a modo de estadística actualizada, hasta el día 19 de enero último, es decir, en el plazo de dos meses, tenemos los siguientes resultados. Procesos, 3.026 procesos tramitados. Dentro de estos procesos se tiene un total de 3.388 procesados. En cuanto al tipo de delitos, el delito de omisión a la asistencia familiar de estos 3.026 procesos, se tiene un total de 1.354, es decir, el 44.80% corresponde a los delitos de asistencia familiar tramitados en estos procesos inmediatos de flagrancia delictiva. Y el delito de peligro común, conducción en estado de ebriedad, el 17.90%. Cabe destacar que entre estos dos delitos, de omisión a asistencia familiar y el delito de conducción en estado de ebriedad, suman un total del 62% de procesos, de estos 3.026 procesos en total. Por otro lado, también cabe destacar que según las estadísticas actualizadas, el delito de violencia y resistencia a la autoridad, se tiene que hay un total de 97 procesos, de los cuales representa el 3.21% de los procesos en total seguidos conforme al proceso inmediato. También queremos nosotros hacer una precisión muy importante con relación a lo expresado y a la preocupación expuesta por el señor director del INPE en relación a que habría una proyección de sobrepoblación en los establecimientos penales. Y no se da tal situación. Por lo siguiente, en primer lugar, en estas ocho primeros semanas, es decir, dos meses de vigencia y aplicación del proceso inmediato para delitos flagrantes, tenemos un total de internos, ¿no? 430 detenidos sujetos a medida cautelar y, en su caso, a una condena. Si estos 430 delitos los proyectamos en los 12 meses, entonces en un año tendremos 2.795 detenidos y condenados. De tal manera que la proyección que se hiciera por parte del señor jefe del INPE en el sentido de que en un año se tendría 17.000 internos, no tiene sustento en estas estadísticas y en la realidad. Por tanto, entonces, consideramos nosotros que en el tema de los establecimientos penales y una supuesta sobrepoblación carece de sustento en la realidad. Por otro lado, también tenemos que... No obstante, esta aplicación exitosa del proceso inmediato para delitos flagrantes ha motivado una razonable preocupación de parte de la comunidad nacional en general y de la comunidad jurídica en particular, respecto a la determinación judicial de la pena para los delitos de violencia y resistencia a la autoridad previstos en los artículos 365 a 368 del Código Penal. Por estas razones, en nuestro mensaje a la Nación último, con motivo de la apertura judicial del año 2016, hicimos pública la aprobación y convocatoria a este segundo pleno jurisdiccional extraordinario supremo en materia penal y procesal penal, para tratar fundamentalmente estas normas de carácter material referidas al delito de violencia y resistencia a la autoridad y, por otro lado, también para tratar las normas procesales respecto al proceso inmediato. El objetivo de este pleno es optimizar la interpretación y aplicación de la norma material y de las normas procesales referidas al proceso inmediato y establecer jurisprudencia vinculante que sea obligatoria para todos los jueces de la República. En tal sentido, saludamos la presencia y la participación de los señores jueces de las salas penales permanente y transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República en este pleno, donde se establecerán, como precisamos, pautas cualificadas de interpretación y aplicación del tema referido al delito de violencia y resistencia a la autoridad y al procedimiento mismo del proceso inmediato. Saludamos también la presencia de los representantes del sistema de justicia en el Perú, de la comunidad jurídica nacional e internacional, quienes presentarán sus ponencias y propuestas al pleno de las salas penales sobre el objeto de este pleno jurisdiccional vinculante. Cabe destacar también que en nuestra gestión se viene llevando a cabo un sostenido y amplio programa de plenos supremos en materia penal, civil, laboral, previsional y constitucional. El año pasado, 2015, hemos triplicado estos eventos y estos plenos de carácter vinculante, y para el presente año tenemos también la meta de triplicar estos plenos vinculantes. Finalmente, quiero hacer un llamado a los jueces y auxiliares jurisdiccionales de todo el Perú para trabajar decididamente, con compromiso, mística, responsabilidad, por una justicia penal célebre, oportuna, moderna, en beneficio de la población. Así también invocamos al Ejecutivo para que concrete nuestra demanda adicional de una partida especial de 34 millones de soles que permita optimizar el funcionamiento de los juzgados de flagrancia delictiva a nivel nacional. Con estas palabras, declaro inaugurado el presente segundo pleno jurisdiccional extraordinario supremo, penal y procesal penal. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de inauguración del señor presidente del Poder Judicial y a continuación vamos a invitar al doctor José Parino de Pastrana, quien es juez de esta Corte Suprema de Justicia y coordinador de este segundo pleno jurisdiccional supremo extraordinario, para que por favor nos brinde la metodología de este pleno. Muy buenos días, señores, muchas gracias por su asistencia a este segundo pleno extraordinario penal, convocado por la Presidencia de la República en su discurso inaugural del año judicial de este año. La metodología es lo siguiente. En primer lugar, escucharemos las exposiciones de los ocho expositores que están en la mesa de adelante. Tienen un espacio de 10 minutos para exponer su punto de vista. Después de recibir estas informaciones, el pleno del colegiado, o sea, tanto la sala penal permanente como la transitoria, se va a comenzar a debatir en secreto y distribuir el trabajo pertinente de los temas a la tasa. Sin más preámbulos, comenzamos con los primeros trabajos. Comenzamos con el señor juez de Costa Rica, que es el primer juez. Tiene, o cual que exponga por. Bueno, señor juez. Gracias. Muy buenos días, señora y señores jueces supremos. En el caso costarricense, el Código Procesal Penal de Corte Acusatorio inicia en el año 1998. Y producto de la ineficiencia y ineficacia que mostró en sus inicios, para el año 2008 se discute sobre la posibilidad de incorporar el procedimiento expedito para delitos en flagrancia. Se hace inicialmente un plan piloto que tiene una duración de seis meses y posteriormente, mediante ley de la República, se hace una reforma en la cual se introduce de manera definitiva el procedimiento expedito para delitos en flagrancia. ¿Qué razones motivaron en Costa Rica su incorporación? Razones de seguridad ciudadana, un presupuesto de la República girado en torno a poder debatir sobre la inseguridad ciudadana, en la cual, al igual que muchos países de Latinoamérica, estaba enfocada en un 60% en delitos contra la propiedad y peligro común. Esto generaba que hubo un retraso en cuanto a la morosidad judicial y se da un fenómeno que nosotros denominamos puerta giratoria. La persona ingresaba producto de un proceso penal y nuevamente salía a continuar con actividad delictiva. Esto por cuanto el Estado no daba una respuesta pronta y oportuna a los conflictos. Estábamos durando aproximadamente tres años, tres meses, entre el momento de la denuncia penal y finalmente el juzgamiento de las personas. A través del procedimiento expedito para delitos en flagrancia, esos plazos se disminuyeron notablemente. Tenemos una ley de la República cuya duración es de 15 días para el juzgamiento para delitos en flagrancia. No hay un catálogo directo de cuáles son los delitos que deben atenderse, sino que responde directamente a la definición tradicional de flagrancia, una flagrancia clásica, cuasi-flagrancia o flagrancia presunta. El desarrollo de la flagrancia en el latinoamericano es variado. Argentina lo tiene desarrollado, lo tiene desarrollado Ecuador. A nivel centroamericano lo tiene Costa Rica, lo tiene El Salvador y lo tienen Duras. Cada uno de esos países tiene normas particulares para cada uno de los efectos y no habría una asimilación cercana de ninguno de esos ordenamientos. No habría puntos de comparación. Algunos lo hacen con duración de un mes, otros de 15 días. En el caso de ustedes, 72 horas como aproximado. ¿Cuáles son los aspectos a favor del procedimiento en flagrancia? Ha demostrado una simplificación procesal. Primero que todo, la postura del sistema acusatorio tiene un mecanismo de simplificación procesal que pretende por lo menos disminuir los plazos de respuesta. No es algo originario de América, en el caso del Código Italiano lo tiene previsto y creo que allí es la base por lo menos de todos esos sistemas en el caso del proceso inmediato y proceso expedito para hitos en flagrancia. Se ha demostrado a través del procedimiento en flagrancia en Costa Rica que ha logrado una mayor eficiencia y eficacia. Entendese esta como que antes de que se hiciera la flagrancia en aproximados estaban condenando solo 4 de cada 10 personas. ¿Qué factores motivaban ese decrecimiento en cuanto a la eficacia? Primero que todo, la duración de los procesos. A mayor duración de los procesos, menor era la eficacia del Ministerio Público en el momento de presentar los casos. La víctima realmente se separaba de la acción de la justicia, no tiene interés en continuar con la misma y conjuntamente con ello había una desacreditación institucional sobre la justicia. Era percibida como una justicia lenta, retardataria, que no respondía directamente al conflicto social. Una justicia lejana a la ciudadanía. También, a través de los mecanismos de eficiencia, se logró determinar que con menor cantidad de personal se podía mejorar las tasas resolutivas. También mejoraron las condiciones en las cuales, a través de la tecnología, la justicia se fue modernizando y conjuntamente con ello, una mayor participación ciudadana en cuanto a la forma y manera en la cual se decide. De manera pública, contradictoria y transparente. De esta forma, en el caso costarricense, a través de su señor presidente, quien dio goce a don Luis Palino Mora Mora, quien fue uno de los principales líderes en cuanto a la implementación del Código Procesal Penal y, de igual manera, del procedimiento expedito en flagrancia, se logró dotar de una justicia como servicio público de calidad con rostro humano, una justicia que fuera cercana, que respondiera a los conflictos sociales de la manera más oportuna. Hubo y existen a la fecha críticas hacia el procedimiento expedito en flagrancia que podrían asimilarse incluso a algunas que ustedes vienen presentando. Que es un sistema desigual, que no responde de manera igualitaria para delitos en flagrancia que delitos de mayor criminalidad. Que no responde también para delitos de corrupción, que no hay una respuesta para temas de crimen organizado en cuanto a la forma y manera en la cual se abordan. Aquí habría que hacer una primera diferenciación. Primero que todo, en aspectos criminológicos habrían que hacer tres abordajes. Uno de delincuencia tradicional, otro de delincuencia organizada y otro de crimen organizado. Si la respuesta a través del procedimiento expedito de flagrancia o el procedimiento inmediato es para delitos tradicionales, precisamente es que no podríamos dar una respuesta a delitos de crimen organizado. No podría encontrarse allí la respuesta. El tipo de delito que se pretende resolver son de simple y sencilla tramitación que por sus características particulares del momento de la detención encuentra la prueba eficiente y necesaria para poder presentar un caso. También se señala que es un proceso violatorio de los derechos de la defensa, que es muy poco el tiempo con que se cuenta para poder prepararse. Ese tema ha sido abordado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a lo largo de diferentes votos. En el caso Ginny Lacayo, en el caso Suárez Rosero contra Ecuador, se ha venido señalando qué debe entenderse por plazo razonable. Y dentro de lo que señala la Corte Interamericana es que hay varios aspectos que deben ponderarse. El primero, la complejidad del asunto. Si el asunto no reviste de ninguna complejidad, el plazo razonable será disminuido de cara a lo que debe resolverse. No podríamos pensar que un asunto de crimen organizado lo vamos a resolver en 72 horas. Eso es obvio. Pero asuntos de simple y sencilla tramitación por sus características, la Corte Interamericana ha validado el tema de cara a un plazo razonable por la participación del abogado en cuanto a la complejidad del asunto y los actos que ese se deriven. Se ha señalado que, como críticas, que es una manifestación de un derecho penal del enemigo, que se ataca a una población particular, a la persona más desprotegida. Bueno, lo que es cierto es que no hay un juzgamiento para personas en particular, sino de acuerdo con la delincuencia que se señala. También que se trata de una fábrica de condenas, que la única respuesta que tiene el Estado es la condena y que además asina a las cárceles. Eso no es cierto. En realidad, lo que se ha encontrado a nivel estadístico es lo siguiente. De un 100% de causas, 50% terminan con una salida alterna al conflicto. 35% a través de lo que nosotros denominamos un procedimiento abreviado, terminación anticipada. Y solo un 15% van a juicio. Yo les aseguro a ustedes que en materia peruana deberá estar cercano a un 15% la cantidad de personas condenadas producto del procedimiento inmediato. Y que es la mayor cantidad de causas, las cuales se resuelven con salidas alternas y muy probablemente también con algún tipo de respuesta hacia el Estado. El proceso de flagrancias o el proceso inmediato permite un compromiso institucional, una resolución pronta y oportuna de los casos, una celeridad procesal, mejoras en oralidad, manejo de evidencia y respuesta hacia la ciudadanía, una mayor eficiencia judicial, mayor participación de las víctimas, una mejora en cuanto a las garantías judiciales, porque las mismas no son solo hacia el imputado, sino también hacia la ciudadanía en recibir una respuesta al conflicto, una mejor utilización de los recursos por parte del Estado, una mayor también economía y una justicia pronta y cumplida. Algunas acotaciones sobre el proceso peruano que considero que son importantes. A mi criterio debe establecerse una oficina de justicia restaurativa que permita dotar de respuestas alternativas versus la cárcel como respuesta. Debe haber una comisión multipartita donde pueda participar no solo jueces, sino también los diferentes actores institucionales, defensa pública y fiscalía, con mecanismos resolutores a los conflictos que se vienen generando. Debe haber una estandarización de procesos a través de ingenieros industriales. Algunas, y con eso termino, modificaciones o reformas. El verbo debe o puede, si debe o no volverse la figura originaria, a mi criterio debe volverse la figura puede y no el verbo debe. También la definición de flagrancia, no estoy conforme, por lo menos con la visión que se tiene de la flagrancia por 24 horas. Creo que el Tribunal Constitucional ya se había afirmado sobre ese tema en el año 2011, declarándolo inconstitucional. Y luego hubiera una reforma, considero que no estaría dentro del presupuesto de inmediatez el plazo de las 24 horas. El tema de los plazos, si deben ser 72 horas, si es un plazo rígido, considero que debe interpretarse por parte de los órganos a cargo, que son plazos ordenatorios y no perentorios, que permita una mayor participación de los actores en el proceso. Tiene que dotarse de una mayor participación a la víctima. No quedó establecido, por lo menos a lo largo de la reforma, una participación como actora civil. Tiene que haber evaluaciones de desempeño. Tiene que haber recursos frescos dinerarios por parte del Estado para materias de seguridad. En el caso costarricense, por lo menos las personas que salen del país deben pagar un impuesto de salida del país. Y esos recursos, en un alto porcentaje, se utilizan en materia de seguridad ciudadana. Son recursos dinerarios frescos que permiten una mayor economía. Puede implementarse a nivel carcelario el brazalete o monitoreo electrónico como mecanismos alternos a la prisión preventiva. Y a las respuestas. En cuanto al deber alimentario, las respuestas a nivel latinoamericano han sido diferentes y algunas interesantes. Por ejemplo, en el caso argentino, cuando la persona debe pagar, se hace algún tipo de premio, cuando lo realiza de manera puntual, con algún tipo de descuento. Y si no lo hace, cumplidamente incluso genera intereses, como cualquier otro tipo de obligación civil. En el caso francés, se ha establecido, y que esto fue copiado por El Salvador, un registro en el cual, a través de la banca, en el caso costarricense, la SUGEF, se inscribe a los desdobres alimentarios que les impide obtener créditos y que los coloque en una lista negra. Esta ubicación de personas en esta lista, considero que es menos lesivo que el propio asignamiento carcelario enviarlos a un centro penal, porque con ello tampoco los alimentos van a llegar a los niños. A través de mecanismos distintos se puede lograr. En el caso costarricense, lo que se hizo fue que, aunque tenemos la figura de la omisión al deber alimentario, no es utilizada propiamente ni siquiera un 1% de los casos. A nivel de Código de Familia, se estandarizó. Primero que todo, se incorporó dentro del Código de Familia una figura que se llama la premio corporal, que a través del juez de familia se puede ordenar la detención. Se hace también la retención desde la fuente dineraria y con ello una mayor respuesta. A nivel penitenciario se pueden utilizar algunas soluciones. Por ejemplo, determinar cuál es la forma y manera en la cual debe darse el cumplimiento a través de abordajes externos, si debe ser institucionalizado o no. Debe potenciarse, a mi criterio, el servicio estatal no gubernamental a través de beneficios carcelarios o trabajos a favor de obra pública. Podría también ponderarse si la persona puede únicamente pernotar durante la semana, en horas de la noche y poder durante el día laborar. También puede realizarse cumplimiento a través de centros de atención para proclividad laboral y, por último, ponderar posibles reformas a los extremos de la pena. A mi criterio, en el tema de la resistencia, creo que hay dificultades en cuanto a la dosimetría penal, cuál es la proporción con respecto a otros delitos y debería ponderarse que la pena es, por demás, desproporcionada con respecto a otro tipo de delincuencias correspondientes. Muchísimas gracias. La siguiente participación es el doctor Víctor Cuba Villanueva, representante del Ministerio Público, fiscal supremo profesional. Señor doctor José Pariona Pastrana, coordinador del segundo Pleno Jurisdiccional Supremo Extraordinario, señores jueces supremos, señores jueces, público en general. En primer lugar, quiero expresar el saludo cordial del señor doctor Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal de la Nación, y las disculpas del caso por no estar presente debido a tener que cumplir otras actividades propias del ejercicio funcional. En relación al tema que nos convoca, consideramos que se ha puesto en evidencia un problema que en el país viene presentándose desde hace algunos años. A partir del año 1991, en que se promulga el Código Penal, asistimos a un proceso de continua modificación de las normas contenidas en el Código Penal y todas ellas tendientes a sobrecriminalizar los tipos penales. Lo que ha ocurrido en los últimos meses con el procesamiento de estos tipos penales a través del proceso inmediato, no viene sino a poner en evidencia la ausencia de proporcionalidad en las penas para determinados tipos penales. De este problema podríamos proponer que evidentemente está en manos del Congreso de la República formular una propuesta para que cualquier modificación que se realice respecto a las normas del Código Penal no se lleve a cabo sino con la emisión previa de un informe del Consejo Nacional de Política Criminal. Ello permitiría tener un criterio técnico en lo que corresponde a las modificaciones hechas en la ley sustantiva. Por otro lado, la aplicación del proceso inmediato conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1194 ha puesto en evidencia en algunos casos la falta de razonabilidad en la aplicación de la ley por parte de los señores jueces. Es necesario puntualizar que el proceso inmediato es una medida de celeridad procesal que está prevista con claridad en el Código Procesal Penal. Sin embargo, una constatación empírica nos lleva a sostener que no se venía aplicando esta medida de celeridad procesal. Las estadísticas que obran en el Ministerio Público determinan que se ha recurrido a las salidas alternativas como acuerdos reparatorios y principios de oportunidad que hay un índice considerable de medida de desestimación de denuncias a través de archivos pero no se estaba aplicando el proceso inmediato. En función de ello el Ministerio Público saluda la vigencia del Decreto Legislativo 1194 en cuanto obliga a los sociales a recurrir a este mecanismo de celeridad procesal. Sin embargo, no puede dejar de reconocer que en la aplicación de las normas ha habido un trastocamiento del ámbito de las competencias y sobre todo de las facultades discrecionales del fiscal al disponer imperativamente que en todos los casos de flagrancia de suficiencia aprobatoria y además en los casos de delitos de omisión de asistencia familiar y de conducción de vehículos en estado de ebriedad se tenga que recurrir al proceso inmediato. El Ministerio Público considera que a nivel institucional los fiscales venían solucionando los problemas en relación a delitos de omisión de asistencia familiar y conducción de vehículos en estado de ebriedad a través de la aplicación de salidas alternativas. En consecuencia, esto sería, debería ser mantenido y no obligatoriamente llevado a incubar la instauración del proceso inmediato. Por otro lado, la aplicación del proceso inmediato requiere de un proceso de implementación que permita actuar con celeridad. Uno de los aspectos que más se ha reclamado por parte del Poder Judicial y por parte del Ministerio Público es la ausencia de presupuesto para la implementación de estas medidas. A nivel de Poder Judicial, evidentemente, como lo ha manifestado el señor Presidente, se requiere tener presupuesto para juzgados. A nivel del Ministerio Público se requiere tener mayor presupuesto no sólo para un mayor número de fiscales sino y fundamentalmente para tener laboratorios que nos permitan actuar rápidamente en el ámbito pericial para contar con los elementos probatorios que permitan sustentar la teoría del caso en el proceso inmediato. saludamos la realización de este Pleno Jurisdiccional y estamos seguros que los acuerdos que se adopten tenderán a optimizar la aplicación de las normas del Decreto Legislativo 1194 y las modificaciones hechas en relación al proceso inmediato. Pero creemos que esto requiere un profundo análisis, profundo y sereno análisis que tome en cuenta los intereses de todos. Estamos seguros que los señores integrantes de las salas penales permanente y transitoria van a hacer esto y nos permitimos solicitarle si tendrían a bien recibir las propuestas que por escrito han formulado tanto el Distrito Fiscal de Lima Norte que se ha dirigido al señor coordinador de este segundo plenario como la propuesta que tiene elaborada el doctor Alonso Peña Cabrera Freire que se refiere a los aspectos sustantivos de las normas que se refieren a los delitos que son materia de análisis. A nombre del Ministerio Público deseamos que se tenga éxito en esto y estamos seguros que las normas que se planteen en el acuerdo que se adopte van a ayudar a optimizar la aplicación del decreto legislativo 1194 y a superar los graves problemas de inseguridad ciudadana que está sufriendo nuestro país. Gracias. Agradeciendo la participación del doctor Jugo Villanueva pasamos al doctor Carlos Vázquez Canosa representante del Ministerio de Justicia secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Nuevo Código Procesal Penal. El tiempo convenio. Señores magistrados en primer lugar el saludo del Ministro de Justicia Aldo Vázquez Ríos y yo voy a tomar rápidamente los 10 minutos para mencionar 8 problemáticas del proceso inmediato a nivel nacional que se han detectado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 3 de ellos a nivel del requerimiento fiscal previo a la audiencia de incoacción 4 en la audiencia de incoacción y una en el juicio inmediato propiamente dicho. Paso al primer problema en la vacación de los 90 días llegaron diferentes requerimientos a la Secretaría Técnica de magistrados fiscales policías y defensores en algunas preguntas o inquietudes que tenían sobre el decreto electivo 1194 entre ellas la presente creo que el doctor Cuba Vianero ha mencionado un poco respecto de esto los fiscales se preguntan si es que la norma cuando establece imperativamente que el fiscal frente a los supuestos del 446 debe solicitar la incoacción del proceso inmediato es automática o de facto la respuesta consideramos que es negativa toda vez de que el proceso inmediato tiene que interpretarse sistemáticamente con el proceso común o todas las reglas del código procesal penal y por tanto el fiscal no ha perdido sus facultades en ningún momento de calificar por ejemplo la denuncia ¿no es cierto? no significa no significa que cada omisión o la licencia familiar que llega al fiscal el fiscal tiene la posibilidad inmediata de solicitar el requerimiento de facto o de manera automática frente al juez de invitación preparatoria por el contrario el fiscal puede calificar establecer el archivo definitivo porque ha prescrito alguna excepción etcétera por tanto consideramos que cuando el 446 dice que el fiscal debe solicitar el requerimiento se establece obviamente cuando el supuesto fáctico del 446 se ha cerrado en su totalidad antes de eso el fiscal tiene todas las posibilidades o facultades que el código y la constitución le permiten el segundo problema detectado son frente a los delitos de peligro abstracto común según sea el caso específicamente con la conducción en estado de debilidad tendencia de armas de fuego tráfico de drogas entre otros los fiscales preguntan lo siguiente uno supongamos en conducción en estado de debilidad tengo que esperar la pericia para que llegue y cerrar el supuesto o antes de la pericia puedo ya solicitar el requerimiento igual puede suceder con el tema de detenencia de armas de fuego con el tema de si es percutable o no el arma con el tema de la droga etcétera la respuesta consideramos nosotros de que es importante de que por libertad probatoria el fiscal tiene cualquier otro elemento probatorio para cerrar el supuesto fáctico no tanto debe elegir obviamente el elemento probatorio de mayor eficacia en este caso el caso de la pericia para algunos elementos normativos del tipo penal que así lo exigen en tal sentido es innecesario y contraproducente que el fiscal solicite el requerimiento y solicitar la audiencia de coacción si es que antes si se ha decantado por la pericia no he esperado que regrese la pericia para cerrar el supuesto esto nos generaría por ejemplo de que en una audiencia de coacción un fiscal que ha solicitado el requerimiento de proceso inmediato sobre una tenencia de arma de fuego no tenga la pericia que determine si esa arma es operativa o no la tercera problemática lo hemos detectado en lima norte en concreto y le voy a poner el siguiente ejemplo también está vigente el 1206 el decreto legislativo 1206 que establece que en los casos del código del 40 el fiscal al denunciar el juez de instrucción hoy día tiene que llamar a una audiencia de su situación de cargos en tal sentido ha habido un fiscal que ha establecido bajo sus facultades de que pese a que era flarancia el caso concreto ¿no es cierto? era un caso complejo y por tanto no requería ir a un proceso inmediato y él plantea la denuncia ante el juez sumario y el juez sumario de instrucción dice hace un control de la denuncia y dice no esto tienes que ir a un proceso inmediato esto es flarancia según el juez instructor no habría problema en tanto y en cuanto el juez instructor tiene la capacidad como todo juez de la sección de la autoridad de juicio de poder reconducir una causa el problema que se ha detectado es que conjuntamente con el requerimiento los fiscales también plantean una medida cautelar y las 48 horas se vencen y entonces ha pasado de que ese juez dice por competencia vaya usted al juez de investigación preparatoria y cuando ha ido al juez de investigación preparatoria las 48 horas han vencido el imputado está libre y la medida cautelar por obvias razones nunca se resolvió consideramos nosotros que en este caso concreto el juez de instrucción que resuelve bajo el decreto electivo 1206 y decanta de que hay una excepción naturaleza de juicio y tiene que reconducirlo debería pronunciarse bajo el decreto electivo 1194 y evitar el tema de la reconducción a un juez de investigación preparatoria pongo el siguiente ejemplo cuando un juez colegiado bajo el nuevo código procesal penal el juez colegiado se desvincula de la acusación y determina que el tipo penal no era de 6 sino un nuevo tipo penal menor a 6 años el colegiado hoy día no se desvincula y dice ¿saben qué? entonces vaya al juez unipersonal y resuelve usted el juicio los jueces colegiados terminan la conclusión del juicio bajo la desvinculación de la acusación creemos que por la necesidad de que la resolución sea inmediata en ese sentido el juez de instrucción podría resolver bajo el decreto legislativo 1194 una nueva problemática se detecta ya no al momento del requerimiento sino al momento de la incoacción del proceso frente al juez de administración preparatoria tenemos dos supuestos ahí el primero es que el delito venga hay alguna flagrancia el imputado haya sido detenido el policía lo pone en posición del fiscal el fiscal 24 horas de posición del juez el juez tiene 48 horas para programar la audiencia como viene conjuntamente con un requerimiento de prisión preventiva la norma establece de que mientras se realice la audiencia el imputado se mantiene detenido la pregunta es ¿qué pasa frente a aquellos casos no obstante de flagrancia? ¿no es cierto? el fiscal establece que no va a pedir una medida cautelar todavía es que el tipo penal es menor a 4 años y la respuesta es sin esos casos concretos aún la norma se debe aplicar en el sentido que se debe mantener a esa persona detenida hasta la realización de la audiencia la norma el decreto legislativo en el 447 inciso 1 no hace distinción alguna simplemente dice que la detención del imputado se mantiene hasta la audiencia de incoacción se requiera o no la medida cautelar el otro problemática que se ha dado a nivel de la audiencia de incoacción es el orden de resolución por parte del juez de investigación preparatoria la ley establece que previamente el juez resuelve uno primero la medida cautelar dos el acuerdo reparatorio o algún criterio de oportunidad planteado por las partes y tres recién pasaría el proceso inmediato en los protocolos trabajados multisectorialmente y la práctica de los jueces y fiscales consideran que es mucho mejor o más práctico de cambiar el sentido de interpretación toda vez que la norma no dice que sea obligatorio el orden sino dice que según sea el caso de que primero se resuelve el proceso inmediato posteriormente la medida cautelar perdón el criterio de oportunidad y tercero la medida cautelar ¿y por qué? porque nos ha pasado también en Lima Norte el siguiente ejemplo el fiscal pide la incoacción del proceso inmediato acompaña la medida cautelar resuelve la medida cautelar de prisión preventiva el juez luego cuando resuelve el proceso inmediato dice no no está en ninguno de los supuestos la parte impugna se va a la sala de apelaciones y la sala de apelaciones dice ¿cómo han puesto una medida cautelar si no hay proceso alguno? por tanto lo correcto sería en el orden de ideas es primero resolver el proceso inmediato posteriormente los criterios de oportunidad y finalmente la medida cautelar de ser necesaria respecto a la audiencia de incoacción sobre la terminación anticipada del proceso nos decía nuestro presidente del poder judicial que de más de dos mil ochocientos o más de tres mil procesos la estadística demuestra que en los casos de resistencia o de desobediencia de la autoridad no han pasado de 26 a nivel nacional pero lo mediático que ha sido y además la desproporcionada de las penas ha determinado de que en algunos casos se ha publicitado se ha abierto la audiencia pese a que se desarrollaba una audiencia de terminación anticipada creemos de que como lo dice una vez más el código tiene que interpretarse sistemáticamente si las partes acuerdan llegar a una terminación anticipada dentro de la audiencia de incoacción el juez debería hacerla de manera privada toda vez de que como dice el proceso o las normas del proceso especial de terminación anticipada el rechazo o su aprobación del acuerdo no puede ser utilizado ni en contra ni a favor de los demás sujetos cuando se van de cara a un juicio por tanto esa es la naturaleza de la audiencia privada de terminación anticipada consideramos de que ese criterio debe mantenerse porque así lo dice la norma finalmente a nivel de juicio inmediato la norma hay una interpretación o doble interpretación la primera que la norma dice que es la audiencia es inaplazable y por tanto en efecto la norma la audiencia es inaplazable lo que pasa es que esa inaplazabilidad debe entenderse de cara a la instalación de la audiencia y no a su continuidad de incisiones continuas y reiterativas y finalmente también se establece de que las partes son responsables de preparar y convocar a sus órganos de prueba bajo el aparcimiento de prescindirlos acá ya la Corte Suprema emitió una casación sobre el comento y consideramos de que la interpretación de esa norma debe seguir lo que la Corte Suprema ha mencionado respecto a la citación y conducción de los órganos de prueba de cara a juicio muchísimas gracias agradeciéndole su participación pasamos al decano del Colegio de Abogado de Lima doctor Pedro Angulo Arana muy buenos días a todos señor doctor José Pariona Pastrana juez titular y coordinador de este segundo pleno jurisdiccional supremo extraordinario señores jueces supremos señores ponentes público en general en principio para agradecer al nombre del Colegio de Abogados de Lima la convocatoria realizada y también para felicitar el hecho de que haya una reacción pronta cuando se está suscitando efectivamente como se mencionó por parte del presidente del Poder Judicial una preocupación en la ciudadanía y también en los operadores de justicia el tema en realidad es importante creemos que el proceso de flagrancia luego de haber tenido antes la oportunidad de ser fiscal adjunto supremo provisional y haber visto procesos de flagrancia que lo eran y nunca fueron calificados así y que demoraban hasta cuatro años es algo positivo del nuevo Código Procesal Penal e inclusive que se haya llevado a que pueda darse donde todavía no rige completamente el nuevo Código Procesal Penal como en la ciudad de Lima y es evidente que se tenían que revelar algunos problemas porque todavía el nuevo Código se está asentando y aquí el del proceso inmediato me parece que está bien también que se asocie a la flagrancia aunque con algunos matices uno de los temas principales que preocupa a los defensores es el hecho de que exista poco tiempo para ejercitar la defensa ese es un tema sustancial y digamos la manera de proveer abogados a las personas que son sorprendidas en flagrancia los casos son diferentes en el momento en que las personas o el conjunto de personas como hemos visto en casos de usurpación que se dieron el año pasado terminan de ser reducidas deberían de tener el acceso a una pronta defensa que no sea simbólica que no varíe que no se dé simplemente para cubrir la necesidad que supone ofrecer defensa a todas las personas sino que realmente sea efectiva en ese sentido creemos que allí hay un tema que se debe de tratar lo otro sería efectivamente que los fiscales se ven compelidos porque si bien es cierto puede darse una interpretación como la dio el doctor Zoe lo cierto es que a veces el control interno no entiende eso y entonces mientras no hay una posibilidad de respaldo en un acuerdo plenario en algún nivel entonces los fiscales se sienten en peligro yo supongo que es lo mismo en relación a los jueces las normas por ejemplo dicen que a veces se puede decidir por debajo del mínimo legal pero no hay un límite por debajo de un mínimo legal de 7 es 6 y por qué no 5 y por qué no 4 cuál podría ser la diferencia la argumentación el caso concreto sabemos que no todos los casos son iguales sin embargo cómo lo interpreta eso el OCMA interpreta que estuvo bien la fundamentación que hace la diferencia o interpreta que hay protestas de parte de la ciudadanía y en ese sentido se restringe lo que debería de ser la libertad que deben de tener los jueces yo sé que hay dos tendencias hay una tendencia a restringir la libertad por un tema de seguridad jurídica y bueno el tema es las casaciones los acuerdos plenarios etcétera orientar pero por otro lado también está la libertad que debería tener un juez porque no está cometiendo prevaricato no está cometiendo un delito sino está resolviendo un caso concreto y lo debería hacer con criterio y la diferencia sería la fundamentación que debería exhibir en ese sentido por ejemplo vimos que en el caso Buscaglia inclusive el juez se habían puesto de acuerdo al fiscal con el defensor pero el juez a pesar de ser una terminación anticipada modificó por debajo y argumentó no nos parece que eso estuviera mal consideramos que acá el problema principal que a veces se confunde con el tema del proceso inmediato o de la flagrancia es el tema de las penas que han sido acordadas para los artículos que hoy día nos motivan a dar algunas sugerencias y en ese sentido el tema principal es el artículo 367 porque del 365 no más de dos años del 366 entre dos a cuatro años se pasa de cuatro a ocho y de ocho a doce y la pregunta es por qué se dio ese salto hasta considerar doce años aparentemente quizás se respondió a una circunstancia del momento como en nuestro país se suele estar acostumbrado se trata de dar una respuesta simbólica pero no se está considerando la proporcionalidad y por lo tanto si hay jueces que se sienten restringidos en interpretar la norma entonces estamos viendo que hay una reacción la gente considera que ni siquiera el delito de homicidio simple tiene esta sanción un máximo de doce años y es evidente que se tiene que dar una corrección pero esa corrección que sabemos que se tiene que dar a nivel del legislativo eso es muy lento la reacción que se ha tenido a nivel del poder judicial donde se podrá hacer una propuesta amerita resolver los casos concretos porque estamos viendo que todos los días se está dando la violencia en contra de policías inclusive más violencia que antes algunos le explican los parientes de las personas dicen no ha sucedido nada y eso quiere decir un estado de cosas un estado probablemente sociológico antropológico pero lo real es que corresponde dar una respuesta y evidentemente no que más personas vayan a prisión simplemente porque aquí hay un vacío y hay problemas legales que evidentemente no son no están digamos no son responsabilidad del poder judicial pero a los cuales hay que dar una respuesta en los casos concretos nosotros sabemos que los códigos tratan de generar un poco más de espacio para el criterio es el tema de los códigos procesales modernos y creo que estamos en una época de cambio y habría que dar un poco más de confianza en ese sentido es todo lo que podríamos decir muchas gracias agradeciendo la participación de doctor Pedro Angulo pasamos al doctor Kurt Schoen juez al jubilado alemán de la comunidad jurídica muchas gracias doctor José Pariona señoras y señores jueces de la Corte Suprema todo el público tengo dos temas violencia y resistencia a la autoridad y proceso inmediato empiezo con la resistencia y violencia contra la autoridad he partido en dos en dos una revisión rápida de las normas 3.6.5 hasta 3.6.8 y después algunas reflexiones sobre una adecuada interpretación de estas normas si nosotros vemos el 3.6.5 en el fondo tenemos dos variantes una variante la primera es cuando uno por violencia o por violencia y amenaza impide la realización de un acto y en la segunda parte al final dice cuando la persona estorba la realización de los actos estorbar para mí para realmente caracterizar un acto criminal es muy amplio es muy poco preciso que el ciudadano no necesariamente sabe que significa que se subsuma bajo el concepto de estorba y tenemos el 3.6.6 y después el salto ya mencionado a 3.6.7 yo me pregunto en todos los casos se trata de funcionarios públicos que en el fondo tratan de hacer valer un acto del Estado entonces si se trata de un policía porque este salto 3 de 3 a 6 veces más la condena además hay que tomar en cuenta que la policía normalmente debe estar preparado entrar en situaciones tensas donde también los ciudadanos tienen emociones en cual puede haber también ciertos problemas y como nosotros hemos visto en en el aeropuerto de Jorge Chávez otra cosa es si se trata de los vándalos en el caso de la parada este es completamente otra dimensión y según mi criterio también requiere completamente una otra respuesta por parte del estado en el caso de por ejemplo de Buscadia y hay otros casos de una vendedora ambulante en Trujillo yo me pregunto ella pataleaba también insultaba etcétera este es ya violencia este ya es amenaza existe una ejecutoria del 13 de agosto si yo me recuerdo bien de 1998 de la de la Corte Suprema que ha definido la violencia en este contexto como ya una fuerza fuerza irresistible se puede ver si este a este punto hay que llegar pero claro está que debe ser una violencia una una actuación con fuerza y una amenaza tan fuerte que realmente el policía no puede actuar o el funcionario no puede actuar en otra forma así si se toma si se interpreta así la señora Buscadia posiblemente no hubiera sido condenado por el 365 más el el 367 sino por el 368 que da también la posibilidad hasta una pena privativa de pena primativa suspendida o no y también se hubiera podido también condenarla por injuria según el artículo 130 que obviamente ella ha hecho yo creo estas normas necesitan una revisión a fondo por parte del congreso pero mientras tanto yo creo hay que ver si no se puede dar una solución en estos casos a través de la interpretación de los conceptos como violencia amenaza y 366 habla también de la intimidación no entiendo por qué se cambia intimidación la amenaza por intimidación son dos conceptos distintos proceso inmediato yo creo que es completamente necesario en países también tener un proceso inmediato en cual se puede llevar a la justicia dentro de poco tiempo ciertas actuaciones delictivas porque muchas veces esta población también espera y necesita una una respuesta rápida por ejemplo en el caso de la parada o en el caso de los hinchas que en el fondo actúan después con violencia en forma de pandillas nosotros en Alemania ahora hemos tenido en Colonia estos ataques de hombres inmigrantes a mujeres si se hubiera podido identificarlo yo creo hubiera necesitado una respuesta rápida nosotros tenemos en Alemania algo como el proceso inmediato no llamamos inmediato sino acelerado así lindo suena en alemán y además tenemos una variante que es el mandato penal más o menos 30% de los delitos se arregla a través del mandato penal pero tenemos un límite un límite de un año de pena de libertad la razón yo sé si tú tengo dudas la razón es que en Alemania normalmente las penas son menor pero la gente se queda más tiempo en las cárceles porque los beneficios penitenciarios son menores que acá máximo una tercera parte y acá se tendría que llevar yo no digo nada que acá se tendría que poner ese límite pero una cosa sí yo creo sería recomendable que se ponga un límite que se puede imponer en un proceso inmediato de libertad de una pena de libertad una cosa está clara si más está en juego para el imputado yo creo más tiempo se necesita también el defensor para para defenderse y también la fiscalía para investigar y si solamente nosotros vemos los artículos 45 siguientes para la determinación de la pena todos los elementos en el fondo que se tendría que aclarar determinar y en el caso de los delitos más graves por ejemplo homicidio doloso entre 6 y 20 años entonces este es un punto importante dos minutos pero yo castellano no es mi idioma materno entonces necesito un poco más de un poco más de tiempo no pero no necesito mucho más además hay otro otro argumento si el estado manda por 10 15 20 años una persona a la cárcel no puede tomarse tiempo 3 4 5 6 meses para enjuzgarlo además muchas veces y este yo creo no es suficiente basarse en una en una confesión en la fragancia o que parecen todos los los hechos aclarados y los las pruebas evidentes yo mismo experimenté cuando yo trabajé un tiempo en la fiscalía en Alemania que los casos empezaban simple con mucha evidencia que después por alguna razón se complicaba este muchas veces no se sabe desde el inicio para las la criminalidad mediana y de menor grado yo creo no hay ningún problema pero hay que poner según mi criterio algún límite no voy a profundizar en argumentos de la de la constitucionalidad etcétera esta sería otra cosa yo tengo dos observaciones una ya se ha mencionado el doctor Victor Cuba yo creo que no es que los fiscales están obligados deben acusar en el juicio inmediato los fiscales son los dueños de la investigación y toman la decisión que hacía oportunidad oportunidad sobre cimiento archivamiento y yo creo ellos deben también tener la facultad si acusan en el proceso y si entran al proceso inmediato o no en el entres propios deberían hacerlo en el pasado no lo han hecho muy escasa vez pero ahora sí yo creo podría hacerlo pero no en todos los casos y una reflexión la omisión a la asistencia familiar en los motivos para la reforma el parlamento parte que omisión a la asistencia familiar está completamente claro y por esta razón siempre proceso inmediato pero en la práctica no es en la práctica es así porque no se investiga ciertos elementos nosotros en la cooperación alemana habíamos hecho todo un estudio también con la secretaría porque si uno realmente debe ser condenado depende también si él está en las condiciones para cumplir con el pago y si no puede cumplir con el pago ya entonces no debería ser condenado y este todo en un proceso inmediato por lo menos hay que habría la posibilidad también para no hacerlo en proceso inmediato sino en el proceso ordinario una cosa solamente lo que en el caso de mayor gravidad si realmente el caso está evidente o se tiene una confesión o lo que sea y se puede hacerlo en un proceso inmediato claro el argumento es entonces para que un proceso de 3-4 años o 2 años pero ese es necesario si yo tengo todos los elementos no podría llevarlo a cabo dentro de 2-3-4 meses una rápida formalización pedía la audiencia de control y después la audiencia de juicio oral yo creo debería ser posible si todo está tan evidente tan aclarado he pasado tres minutos muchas gracias por la comprensión a la doctor chombo doctor akazaki cervigón césar Señoras y señores jueces supremos, señores magistrados, señores abogados, señores expositores, debo partir por señalar que las instituciones que se examinan se hacen bajo el ámbito de un derecho penal y procesal penal de emergencia. Hay que partir de cuál es nuestra realidad. Entonces, frente a una realidad en la cual una cultura de ilegalidad se ve impregnada del uso de la violencia para enfrentar y destruir a la autoridad, entonces es evidente que hay que dar respuestas de emergencia. Y en esa lógica es que hay que entenderlo, para establecer que en su momento habrá temporalidad y que en su momento se determinaría, por ejemplo, si debe ser facultativo o no. Yo discrepo rotundamente que deba ser facultativo porque si es facultativo los fiscales no lo van a usar, o porque tiene mucho trabajo o porque no quiere, entonces el proceso inmediato, una de las grandes revoluciones del proceso penal, no aplicaría. Bajo esa línea es necesario un Ferrari, por cierto, pero tiene que tener frenos, porque puede ser demasiada velocidad. Me hace recordar la ley de terrorismo agravado para eliminar los asesinatos diarios de cambistas, un fenómeno parecido que se tuvo que enfrentar. La primera reflexión la debo dar en el ámbito del control de proporcionalidad de la pena, concretamente de las penas tracta, a raíz del caso Buscaglia, en el delito de violencia agravada por el sujeto pasivo que es el policía. La violencia contra la policía es el tema central que entiendo debe motivar nuestra preocupación. En materia de violencia contra la policía, quizás el problema parte porque el tipo penal establece el resultado típico, perturbar, impedir, tipo el homicidio, la muerte, pero ¿cuál es la acción que conlleva la muerte? ¿Cuál es la acción típica de la violencia contra la autoridad o la violencia policial? Unos dicen es la coacción. Yo entiendo que es la agresión. O sea, la acción típica el autor tiene que agredir al policía. Y si partimos de la agresión rápidamente vamos a poder descartar sin insultar, ofender, humillar. Es una agresión, que sería muy interesante que se hubiese trabajado en el caso de Silvia Buscaglia. Entonces, a partir que la acción típica es de agresión, ¿qué puede generar esa agresión contra un policía? La muerte, lesiones graves, lesiones simples, faltas contra la salud o coacción. Entonces, a partir de ese entendimiento rápidamente descendemos en la proporcionalidad de la pena. Gravedad del hecho, bien jurídico, factor principal para determinar si en nuestra Constitución se ha establecido en el artículo 1, reiterando en la fórmula del 79, primero la persona, luego la sociedad, luego el Estado, agreguemos la humanidad, el techo o el tope de las penas deben establecerlo los delitos contra la vida, contra la persona. El delito de homicidio, el asesinato, los delitos contra la humanidad deberían ser el techo. Y eso nunca ha sido. Recuerdo cuando hice mi tesis lo que me motivó era que el delito de reducción a servidumbre era un año de pena o multa, de prisión o multa. Y el hurto de cuatro llantas Bridgerton podía implicar seis años de cárcel. Y ahí trabajo mi tesis, para recibirme de bachiller. El problema de la proporcionalidad es permanente. La violencia contra el policía seguida de muerte tiene una pena abstracta de 12 a 15 años. Entiendo que está justificada porque la pena del asesinato al policía es 25 a 30 y del homicidio pretenintencional del policía o lesiones graves seguidas de muerte es 15 a 20. La violencia contra el policía que genere lesiones graves tiene una pena abstracta de 8 a 12. También la encuentro justificada porque las lesiones graves contra el policía tienen un marco de 6 a 12. Si bien podríamos discutir que los topes máximos de pena de las lesiones graves contra el policía y la violencia inicialmente más pena tenía las lesiones graves contra el policía que la violencia contra el policía porque siempre los delitos, los bienes jurídicos personales deberían tener una pena superior a la afectación de los bienes jurídicos colectivos o institucionales. El gran problema es la violencia contra el policía que no genere lesiones graves o sea que genere lesiones simples, que genere faltas o que solo sea coacción. Su marco de penas abstracta es 8 a 12 y las lesiones simples tienen un máximo de pena de 2 y la coacción tiene una pena abstracta máxima de 2 entonces ¿cómo justificamos con penas abstractas de lesiones simples de 2 años porque no se ha creado la figura de lesiones simples agravadas cuando la víctima es policía como si con las lesiones graves las lesiones simples siguen siendo las lesiones simples 2 máximo y la coacción que podría ser la otra acción típica de violencia intimidación, amenaza 2 no es proporcionar y por tanto no es constitucional que la pena que el delito de violencia contra el policía que genere lesiones graves tenga la misma pena que la violencia contra el policía que no genere lesiones que genere faltas o genere lesiones simples allí encuentro un problema de inconstitucionalidad que debe ser enfrentado mientras que eso se logra vía la modificación legislativa lo importante es la interpretación constitucional de la ley penal que puede y debe hacer el juez penal considero que mientras que no se modifique la ley la violencia contra el policía que no genere lesiones graves requiere una pena inferior a 8 años marcando criterios como la acción típica es agresión o coacción y que la pena de las lesiones simples y la coacción no supera los dos años el marco de 4 a 7 es el que tiene el juez para trabajar mientras que esta ley exista pero teniendo en cuenta que como repito la acción típica es agresión y eso inmediatamente nos va a sacar del insulto el trato humillante, la ofensa, etc. en la legislación comparada Guatemala 1 a 3 Salvador 1 a 3 Chile 1 y medio a 3 México 1 a 2 Argentina no mayor de 1 Colombia 4 a 8 España 6 meses a 3 años permítame pasar a otro tema el ejercicio legítimo del acto policial y el proceso inmediato por delito flagrante de violencia contra la policía la sanción penal exige verificar para que se configure el delito de violencia contra la autoridad tiene que existir previamente un acto funcional legítimo solo el acto policial legítimo permite la configuración del delito de violencia a la autoridad, desobediencia, resistencia, etc. entonces en un proceso inmediato de gran velocidad un fiscal al incoar, al pedir el proceso inmediato y el juez al declarar su procedencia tiene necesariamente que verificarse como hecho constitutivo del delito un acto policial legítimo un acto policial reglamentario si no hay elementos de convicción suficientes si está cuestionado el acto policial o reglamentario no debe haber proceso inmediato no debería existir el proceso inmediato porque eso determinaría que probablemente estemos llevando un proceso inmediato que estemos llevando un proceso inmediato un caso de difícil probanza veloz ustedes saben siempre mi problema es que hablo mucho un aspecto que tiene que trabajarse también en el proceso inmediato son verificar en esa evidencia delictiva no solo que haya fuentes de prueba respecto de los hechos constitutivos del delito sino también de los hechos impeditivos porque el objeto del proceso no solo lo forman los hechos constitutivos del delito sino los hechos impeditivos los casos de faz negativa del delito si hay una historia clínica que da cuenta de un trastorno de personalidad limítrofe ¿cómo ir a un proceso inmediato? si podría establecerse un caso de inimputabilidad el tema central para ir aterrizando es que entendemos por evidencia delictiva que no solo debe ser en otras palabras cuál es el objeto del proceso para fijar nuestro tema de prueba y establecer si tenemos un caso para acusar tiene que trabajarse no solo con hechos constitutivos tiene que trabajarse con hechos impeditivos y ahí entra un tema central no puede haber proceso inmediato si no hay derecho a la defensa eficaz si no hay abogado que garantice defensa eficaz desde el primer momento al detenido el proceso inmediato va a fracasar porque ¿quién le hace a conocer al juez los hechos impeditivos? por eso es que me atrevo a plantear que si vamos a seguir en un largo diálogo que tenemos años que el garante del derecho a la defensa no es el juez sino es el abogado que contrato nomina yo propondría que la oposición del abogado por necesidad aprobatoria se le tenga como la aprobación para la conformidad de la acusación si no hay aprobación del defensor no hay conformidad si un abogado establece necesidad probatoria plantea hechos impeditivos que tienen que probarse el juez debe permitirlo y no ir al proceso inmediato y finalmente concluyo con esta idea y me agrada muchísimo que se haya recogido el delito de omisión a la asistencia familiar puede ser un proceso inmediato siempre y cuando la corte suprema solucione el siguiente problema que motivó mi primer artículo cuando recién empecé a ejercer la abogacía el proceso civil como su finalidad es proteger al alimentista establece que la capacidad económica del alimentante no se tiene que investigar rigurosamente o sea una excepción a la regla de la certeza sentencio sobre la base de la probabilidad bueno es el proceso civil pero cuando vamos al proceso penal lo hemos deformado y lo hemos convertido en un proceso de desobediencia a la autoridad la sentencia civil su notificación la liquidación y el no pago y cuando dicen capacidad individual de acción elemento del tipo de omisión propia dice textualmente el juez y el fiscal no la capacidad económica no se debe probar en el proceso penal eso se hace en el proceso civil incluso sería inconstitucional porque sería violar la prohibición de abocamiento indebido esto es que en los procesos penales por incumplimiento de la obligación alimentaria no se determina la capacidad individual de acción y se utilizan los elementos de juicio que han sido establecidos sobre probabilidad y no certeza eso tiene que corregirse porque el presidente del poder judicial ha dicho que es el 44% de los casos y este es un problema sistémico bueno es lo que quería aportar muchas gracias agradeciendo la participación de doctor Nakazaki pasamos a escuchar a doctor Bonifacio Meneses González coordinador nacional de los cruzados de fragancia con su venia señor presidente distinguidos señores jueces supremos en efecto hemos podido escuchar la mañana de hoy dos ámbitos fundamentales de lo que ha sido la convocatoria de este pleno jurisdiccional partimos de que tanto el doctor Nakazaki el doctor Pedro Angulo el doctor Cubas Villanueva el doctor José Schombol han tocado con mucha puntualidad el tema que es materia también de la convocatoria respecto a la aplicación de la limitación judicial de la pena en cuanto al delito de violencia y residencia de la autoridad creemos que se trata de un orden totalmente material creemos de que es un tema enteramente legislativo consideramos que es parte de lo que se había pensado de que es la inflación del derecho penal nuclear o la inflación del derecho penal valorativo esta forma que Emiliantes Trump decía que era el derecho penal mágico que es posible que con una varita mágica podamos solucionar el tema de la inseguridad ciudadana cuando se incrementan las penas de un derecho penal populista pero si esto es así también es importante que pueda flexibilizarse en cuanto a los señores jueces en la aplicación de lo que dispone el artículo 45 46 y siguientes respecto a la delimitación judicial de la pena creo que en ese orden de ideas cada uno de los señores expositores han sido sumamente claros en que nos corresponde al segundo tema lo que a la fecha viene siendo materia de mucha discusión respecto a la aplicación del decreto legislativo 1194 pensamos que gracias a este dispositivo se han despertado aquellas instituciones que estaban dormidas como es el principio de oportunidad la terminación anticipada el propio proceso inmediato desde la vigencia del decreto legislativo 957 hasta antes del 29 de noviembre 468 veces se había invocado el proceso inmediato a nivel nacional y en la mayoría de los casos era únicamente para omisión de exigencia familiar y también se había recurrido a la acusación directa caso de que el artículo 446 establecía en la versión primigenia de que el fiscal podrá incoar el proceso inmediato pero a raíz de la modificatoria dice el fiscal deberá incoar el proceso inmediato pero en 5 supuestos en caso de la flagrancia en caso de la confesión sincera en el caso de que se haya reunido la evidencia necesaria conducción de estado de ebridad y omisión de exigencia familiar 5 supuestos que vienen a ser parte de este engranaje legislativo que al final de cuentas por las facultades delegadas por el Congreso de la República al Poder Ejecutivo cierto de que a su vez en respuesta a los señores expositores podemos decir en primer lugar no es que se ha cercenado esa facultad que tiene el representante del Ministerio Público en la abstención del ejercicio de la acción penal en aquellos casos de mediana o mínima lesividad como es el principio de oportunidad sigue en columna esa facultad porque son los candados que se ha presentado para este caso del proceso inmediato el primer candado es que este señor fiscal va a hacer la evaluación si esto va a flagrancia o no va a flagrancia preverificación de lo que ha hecho la actuación del señor policía este primer candado de la policía señor es flagrancia el segundo candado de que el fiscal diga si va a flagrancia este caso y el tercer y más importante candado que es que el señor juez evalúa y considera si esto debe ser remitido al proceso inmediato hubo casos en el que el fiscal incobó el proceso inmediato luego de la captura de un sujeto donde se le habían cautado 70 kilos de droga de ninguna manera eso podía ser llevado al proceso inmediato porque merece una estación probatoria mayor una estación probatoria en la que ha sido derivado al proceso común ciertamente de que no todo es flagrancia a partir de esos candados se ha hecho una evaluación de parte de los señores jueces de investigación preparatoria a nivel nacional y por supuesto a nivel de Lima donde hago una respuesta consciente y creo de que en algunos casos a nivel mediático se ha explicado como es el caso del nieto de un broadcaster televisivo de que no está en el proceso de flagrancia ha sido derivado por la complejidad y el régimen concursal de las figuras delictivas que se habían planteado nosotros vemos en cuanto a la participación por ejemplo del representante del ministerio de justicia decir claramente de que se había visto en el artículo 447 inciso segundo de que el juez debe cautelar la presencia del imputado hasta la culminación del proceso inmediato si esto es así no necesariamente importa una pena privativa de libertad anticipada o una prisión preventiva verá el señor juez si lo están aplicando de esa manera para que no pueda trasladarse a más de 24 horas de prisión preventiva segundo que en efecto existió una colisión entre la versión dada por el decreto legislativo 1194 en cuanto a la incubación de proceso inmediato luego en caso de seguir algunas salidas alternas y luego la prisión preventiva y nos vimos en la posibilidad de que si de pronto si hubiese operado de esa manera que está en los protocolos resultó más viable y digerible a contraposición lo que dice el 1194 de que primero se discute la prisión preventiva puede ser una audiencia dos o tres horas donde se puede discutir que en efecto esa persona puede ir a una prisión preventiva luego viene la incubación del proceso inmediato y en la incubación del proceso inmediato pueden salir de pronto con una terminación anticipada y quedar en una pena de cinco seis o siete años de pena privativa de libertad o de lo contrario una pena suspendida de ejecución de que valió y se convierte en una conversación bizantina la prisión preventiva de pronto de nueve meses o dieciocho meses el protocolo ha concebido la idea que primero vaya al señor fiscal y diga este es un proceso inmediato salidas alternas cuando no opera y cuando esos resultados no son positivos para estos efectos recién nos vamos a discutir la prisión preventiva pero para estos efectos ya vigente el decreto legislativo 1206 donde importa la presentación de cargos por parte del representante del ministerio público se dice que hacer frente a estos casos y es menester justamente y acudimos a esta suprema instancia en ese sentido para que pueda reordenar ciertos criterios que en efecto voy a dar la razón al doctor Zoe porque aún no no se tienen muy claro estos temas y puedo decirlo en primer lugar que se pueda verificar cuál es el trámite en segunda instancia que es ajeno al decreto legislativo 1194 el trámite en segunda instancia no se ha puesto en vigencia porque al fin de cuentas nunca fue tratado ¿qué tratamiento le están dando algunos señores magistrados en algunas cortes superiores donde ya están con fluidez en el nuevo código procesal penal le están dando el trámite de una prisión preventiva porque tratándose de que esto implica la celeridad la eficacia y que el segundo caso se está corriendo traslado y se está tramitando como si fuese una sentencia entonces necesitamos que pueda haber una uniformidad de criterio para los efectos de poder decir de qué manera se puede construir esta segunda etapa segundo consideramos de que es importante una reunión que hemos sostenido con los señores fiscales de que el fiscal al momento de presentar ya sea la incubación del proceso inmediato porque considera que sí es viable esa presentación del proceso inmediato acumulativamente puede solicitar la prisión preventiva y por supuesto los cargos respecto para que si el juez dice esto no es proceso inmediato pueda derivarse en forma inmediata a la aplicación del decreto legislativo 1206 y formularse los cargos y no existe un problema que ocurrió como bien lo ha señalado el doctor Zoe Lima Norte Lima Sur que se dictó prisiones preventivas y este tema ha ocurrido que entre los jueces se estén haciendo una juega ping pong para decir yo dicté la prisión preventiva pero si no existe proceso entonces se elevó a la sala y una sala de Lima Norte dictó una resolución la nulidad de esta resolución y ese hombre no fue no está purgando carcelería consideramos señor de que debe existir entonces una comunión de ideas en el aspecto de protocolos porque al final de cuentas si el protocolo dice una situación respecto a la manera como se debe trabajar y nos dando buenos resultados quizás a través de este supremo tribunal puedan reordenar definitivamente estos temas porque al final de cuentas señor los más interesados son la población concluyo en el sentido siguiente es altamente satisfactorio que no hemos escuchado el día de hoy críticas respecto a este proceso pero es importante señores jueces supremos que ustedes conozcan que se le imputa al poder judicial hacer una suerte de fábrica de sentencias que de pronto vamos a considerar que el hacinamiento es una forma de respuesta a las sentencias que se están dictando bien lo dijo el señor Ticola Postigo pero debo aclarar en forma enfática de que solo 430 personas han ingresado al penal después del 29 de noviembre por motivo de lo que significa de lo que significa la terminación anticipada en juicio de las sentencias 15% de los jueces la estabilidad de las sentencias solo el 6% de las sentencias han sido en materia de apelación a nivel nacional los 3.226 procesos judiciales 12% del total que estén purgando carcelería en forma anticipada 3.388 procesados de los cuales ha sido una respuesta efectiva para esas campañas de chapa tu choro y de jalo paralítico esas campañas que el poder judicial puede servir de la impunidad o la cifra ni de la criminalidad consideramos señor señor presidente y señores magistrados que respecto al 1194 podemos tener de su parte esa salida y en cuanto al tema inicial de lo que es la determinación judicial de la pena o la invocación de los delitos de violencia y de responsabilidad corresponde a la sala plena el uso de sala plena que pueda presentar dentro de la capacidad que tiene de iniciativa legislativa ante el Congreso de la República las modificatorias correspondientes muchísimas gracias por habernos escuchado agradeciendo agradeciendo al doctor Araya Vega juez superior de Costa Rica al doctor Víctor Cuba Villanueva fiscal supremo provisional al doctor Carlos Sue Vázquez Ganosa secretario técnico de la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal al doctor Pedro Angulo Arana decano del Colegio de Guadalima al doctor Paul Choms Chombo juez alemán jubilado al doctor César Lacazakis Ebrigón profesor universitario y al doctor Bonifacio Menezes González coordinador nacional muchas gracias la sesión ha terminado y vamos a sesionar en privado